buen día señores los pellets de la marca AEA son unos pellets nuevos que ahora mismo son tendencia aquí en este país son unos pellets que la gente está comprando muchísimo porque han estado dando muy buenos resultados yo ya se los he puesto a varios psp y la verdad que sí la verdad que los resultados son muy muy buenos son tan buenos que son difíciles de encontrar cuando llega un pedido grande en las tiendas luego luego se agotan porque han estado dando mucho de qué hablar entonces esto yo no los tenía estos son de 15.9 grimes y estos son de 18.3 grimes veremos a ver qué tal se comportan en un nitro pistón por ahora yo aquí tengo el gamo suar magnum un poderoso nitro pistón veremos a ver qué tal se comportan estos pellets pues en un nitro pistón así que pues empecemos 15.9 grimes 45 metros 60 metros y 80 metros veremos a ver si puedo grabar desde aquí porque esto se mueve muchísimo debido al retroceso que tiene esperemos y se vea bien empecemos con 45 metros ahí está tiro perfecto y ya me llegó el viento y el viento pues no sé ni cómo me llegue me llega así así y bueno me la tengo que jugar aquí bueno ahí estuvo 45 metros una lata de pellets al tamaño de esta una paloma es más grande que una lata de pellets ahora vamos con 60 metros 60 metros si le pegué le pegué lo que pasa que no cayó es que ya está vacía bueno no vacía sino que no tiene gas la llené de agua y creo que no funcionó otra vez ahí estuvo ahora sí ahora sí ahora sí en la primera le había pegado un poquito arribita por eso no no cayó pero si le pegué los dos ahora no vamos a ir a 80 metros 80 metros 80 metros ahí estuvo a la primera y con viento con viento con viento con viento con Aeon de 15.9 ok ahí tengo una latita de pellets al tamaño de esta no la distingo mucho pero a ver si puedo tumbarla también igual a 80 metros me pegó aquí esto pero ahí estuvo señores 80 metros una pequeña latita de pellet de esta voy a ir por allá para mostrárselas ok pues así estuvieron los disparos en los targets esta fue la de 45 metros aquí si fue un poco a la orilla esta fue la de 60 metros la lata estaba solamente llena de agua pero aquí están dos disparos aquí estuvo el primero y salió de este lado ya el segundo pues acerté mejor pegué aquí abajo en el centro por eso la botella reventó ahora sí y la aventé y salió de este lado pero fueron dos disparos le pegué en los dos 80 metros esta sí estaba completamente nueva y solamente fue un disparo pegué aquí salió de este lado y reventó la que me sorprendió fue esta la de 80 metros esta es la que tenía a 80 metros una pequeña latita miren nada más bien chiquitita y fue un disparo muy bueno fue aquí excelente ok señores bueno como usted lo ve allí allá está el target ok ahí es una distancia de 30 metros a mí me gusta hacer las agrupaciones con un nitropistón a 30 metros ya todo nitropistón que me dé una muy buena agrupación a 30 metros para mí es un excelente nitropistón empecemos con AIA de 15.3 grimes ponemos aquí el cargador voy a hacer 5 y 5 ok o sea voy a hacer dos agrupaciones por el otro aquí voy a hacer Chang'e por el otro se me va a hacer ok, ahí estuvieron 5 y esos 5 estuvieron genial vamos a hacer otro ahí abajo wow, ahí estuvieron esa es una agrupación, que les digo, maravillosa puse la cámara así para que usted vea que son realmente 30 metros porque todavía hasta la fecha de hoy aunque yo muchas veces les he mostrado las distancias todavía hay personas que me llevan la contraria entonces usted ahí está viendo la distancia son 30 metros bueno, pues ahora veamos cuál es la información la que nos da el crony, el cronógrafo, ok cuántos pies por segundo nos da 15.9 grinds 900 900 5 900 5 900 5 una excelente velocidad bueno, yo diría que un poquito elevada para 15.9 grinds pero bueno, al que le gusta la velocidad pues ahí está 903 pies por segundo 28 libras de fuerza y en los julios, en los joules 39.2 julios una muy buena potencia para 15.9 grinds ahora le voy a poner lo de 18.3 grinds que es lo que nos dice el crony 833 837 840 840 810 ahí estuvo 830 pies por segundo 28 libras de fuerza y en los julios, en los joules 36.1 joules y bien señores pues ahí estuvo este otro sencillo videíto la verdad que es muy sencillo pero muy útil así usted se da cuenta que pele le va mejor al nitro pistón en esta ocasión pues pusimos a prueba aquí los AEA de 15.9 grinds y 18.3 grinds y los dos trabajaron una chulada ahora aquí en el gamo Swarmagnut un nitro pistón muy pero muy potente usted miró las pruebas 45 metros 60 metros y 80 metros la de 80 metros me sorprendió esta pequeña latita muy pequeña lata esta lata es más pequeña que una paloma una paloma pues es mucho más grande 80 metros una distancia muy muy buena yo sé que usted se lo llevará hasta los 90 o 100 metros quizás usted sea mejor que yo para mí 80 metros ya es una muy buena distancia para un nitro pistón les comento o les vuelvo a comentar que para todos aquellos que hacen videos de nitro pistones aquí en inglés en este país solamente lo llevan hasta las 20 yardas a lo mucho que serían como 15 o 16 metros más o menos por ahí yo lo estoy llevando hasta 80 metros ahí está la prueba es un nitro pistón muy muy bueno en esta ocasión nuevamente pues aquí los Aéa trabajaron una chulada estos peles han estado dando mucho de que hablar pues han estado dando muy buenos resultados muy recomendables estos peles tanto en calibre .22 .25 y en calibre .30 lo que yo utilicé aquí en este video una mira liper UTG 39x40 unas anilletas también UTG y pues que más que más bueno todo esto se lo voy a dejar en la descripción del video por si usted está interesado la calibre a 30 metros la tengo en el zoom número 6 así es que pues ahí estuvo este video saludos bendiciones y nos miraremos hasta la próxima bye bye bye